El alcalde de Antequera, Manuel Barón, el diputado nacional y edil de Seguridad y Tráfico, Ángel González, el jefe de la Policía Local, Enrique Ruz, y el diputado provincial, Jacobo Florido, presidieron en la mañana del viernes los actos conmemorativos de la festividad del patrón de la Policía Local de Antequera, el Arcángel San Rafael. En primer lugar, tuvo lugar en el Salón de Pleno un acto de entrega de distinciones al mérito policial y los galardones específicos por la constancia en el servicio. En este sentido, la medalla al mérito policial con distintivo blanco ha sido entregada a los agentes Ángelin Grosso, Juan Manuel Cuesta, Antonio Galán, José Moreno, José Antonio García, Antonio Armero, Daniel Medina, José María Jimeno, Miguel Ángel Montenegro, David Valle, Mario Pérez y Encarnación Peláez. La medalla a la constancia en el servicio tras cumplir 15 años de ejercicio con intachable expediente ha sido entregada a Manuel Jerónimo Calzada, Miguel Ángel Montenegro, José Antonio García y Antonio Sierra. Por último, Federico Ramos ha recibido una mención especial al servicio policial recibiendo un pergamino. También ha recibido distinciones varios agentes que por encontrarse de servicio no han podido recogerla. Son los casos concretos de María Isabel González, Juan Pastrana, Miguel Guerrero y Sergio Martín. Menciones públicas con pergamino y Juan Pablo Pérez, medalla a la constancia.